Actores de 12 agrupaciones del país atravesaron las calles sin fuegueras anunciando el inicio del segundo festival nacional de teatro para niños y jóvenes. ¿Qué teatro necesitamos? Inspiró la sesión teórica inaugural del evento que tras dos años de pandemia vuelve a reunir a actores, investigadores, dramaturgos y teatristas de Santiespíritus, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, La Habana y Matanzas. Compasión y responsabilidad es el arte que junto a la herencia cultural de nuestras tablas ha de hacerse, llevando a la escena los conflictos de la realidad histórica, convocó en su conferencia René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro 2007. Pienso que el teatro debe desarrollarse y hacerse en cada lugar. Yo creo mucho en eso. Yo pienso que cada provincia, cada núcleo artístico tiene que hacer un teatro de este lugar, con la problemática de este lugar, con las necesidades de este lugar, con mucho respeto a la realidad cubana. Un teatro que ha sobrevivido el quinquenio gris al periodo especial y la pandemia y que deberá enfrentar con igual resistencia ahora las carencias materiales, la emigración y la revolución tecnológica. Reflexiones junto al dramaturgo, actor, director artístico, pedagogo y promotor matancero, compartidas este 21 de marzo, Día Mundial del Títere, en que el también héroe del trabajo de la República de Cuba, recordó a los hermanos Camejo, fundadores hace seis décadas del Teatro Guiñol en el país. Nada puede limitarlo, nada. El teatro de títeres vive, tiene libertad, expresión. El títeres es atrevido, es riesgoso, es comunicativo, tiene una gran carga social, se hace en las plazas, se hace autocrítica, habla de todo, eso es importante. Llevar a los espacios públicos su espiritualidad inspiró esta primera jornada de un festival que apuesta por el teatro como un espacio de mejoramiento social. Ismari Barcia, Notisur.